Y también de Sherman Whitty, ganador de dos medallas de oro, tanto en los 100 como en los 200 metros planos, T-64. Acá estamos, muchas personas acá colocadas, medios de comunicación, también hay un dispositivo de la Fuerza Pública, de la Policía de Tránsito presentes acá en el aeropuerto Juan Santa María, esperando también para lo que será la caravana que llevará a los atletas paralímpicos en este lunes, días lluvios acá desde Alajuela en el aeropuerto Juan Santa María. Hará esta caravana un recorrido a lo largo del aeropuerto Juan Santa María hasta Avenida Escazú, pasará por Ojo de Agua, luego irá por la Panasonic tomando la radial del Indora, por Forum hasta salir a la ruta 27 hasta la Sabana. Se gira antes del gimnasio nacional tomando vía hacia el Estadio Nacional, pasando también por Elisa hacia el Estadio de León Cortés, se da la vuelta a la Sabana, se toma nuevamente la ruta 27, pasando por el peaje y también termina el recorrido en Avenida Escazú. Esta será la ruta de caravana que realizará los distintos medios de comunicación, también oficiales de tránsito y demás que están dando seguimiento a la llegada de los atletas paralímpicos y también con la llegada de Germán Huití, ganador de dos medallas de oro en estos Juegos de París 2024. Estamos a la espera acá, todo el protocolo de seguridad, también vemos personeros de la fuerza pública, también de policías, también propios del aeropuerto. Atrás tenemos todo un dispositivo del tránsito que están ordenando y acomodando carros porque se está un poco cargada en cuanto a congestión vehicular, incluso hay policías de tránsito movilizando los vehículos porque en cualquier momento llegará acá el vehículo que transportará a estos atletas paralímpicos. Repito, los que se hicieron presentes en París 2024, Diego Quesada y Pilar Riveros en tiro con arco, en para tiro con arco, Sherman Huití en los 100 y 200 metros planos, T-64, Paola Arana en la categoría de pistola de aire en tiro deportivo adaptado, Andrés Molina en para taekwondo clase K-44 en la categoría de menos de 80 kilos, Camila Hayes en natación en los 100 metros estilo pecho SB-8 y 200 metros estilo combinado SM-9 y Ernesto Lobito Fonseca en triciclos clases T-51 en 100 y 200 metros en paratletismo y por último José Pablo Gil en tenis en silla de ruedas. Lobito Fonseca quedó en séptima posición, Camila Hayes de número 15 en los 200 metros y Andrés Molina séptimo como parte de estos resultados que tuvieron nuestros atletas paralímpicos, además también de las dos medallas de oro de Sherman Huití que se la suma a la que ya tenía porque en Tokio 2020 que se realizó en época de pandemia ya había cosechado dos medallas, una de oro en los 200 metros y una de plata en los 100 metros, así que ahora tiene cuatro preseas, tres de oro y una de plata, Sherman Huití, el atleta costarricense que dejó en alto nuestro país que incluso el día sábado obtuvo su segunda medalla de oro en los Juegos de París 2024. Acá la espera de que ahora sí salgan los atletas y todo el comité y todos los acompañantes, delegados y demás, hay un fuerte dispositivo de seguridad del tránsito, están movilizando rápido los vehículos porque parece ser que hay como mucho congestionamiento, un atraso en los vehículos que llevan la caravana. Así que gracias a todas las personas que están conectadas a la pantalla Tigo Sports, vamos saludando personas a don Héctor Pérez, saludos, Evelyn Sánchez, Patricia Mora, Alejandro Jiménez, parte de los comentarios que tenemos en nuestro Facebook, los invitamos a comentar y dejar sus buenos mensajes a estos atletas que nos representaron de la mejor forma en París 2024 y por supuesto a Sherman Huití, ganador de dos medallas de oro, el hombre más veloz del mundo en el paratletismo, 100 y 200 metros de medalla de oro, así que invitamos a todos que dejen sus mensajes por la plataforma del Facebook de Tigo Sports. Seguimos acá leyendo mensajes a Cristian Ramírez, Wilber Briceño, que dice bienvenidos campeones, Tony, Mauricio, saludos, supuestamente llegó primero Sherman que el avión, parte de los mensajes que nos dejan nuestros seguidores Renato Arce, Mario Alberto, Juan Carlos, también los invitamos a comentar y apoyar a los que son nuestros atletas que nos representaron de la mejor forma posible en París 2024. La Policía de Tránsito continúa haciendo su trabajo para movilizar a los vehículos, porque sí, parece que hay mucho congestionamiento y ha retrasado un poco la llegada de lo que será el vehículo que transportará por esta caravana a nuestros atletas paraolímpicos. Gracias a Jorlenia Barca por su sintonía, Cristian Campos, Mercedes, a Franklin Centeno, felicidades campeón, Lucrecia, felicidades a todos, son un orgullo para nuestro país, nos menciona, Ileana María, felicidades a todos, Wendy Varela menciona, bienvenidos campeones, gracias por tanto. Entre los cientos y cientos de comentarios, gracias a las más de 1.500 personas que tenemos conectados en el Facebook de Tigo y también a los que están sintonizando la pantalla de Tigo Sports en sus televisores o donde se encuentren, gracias por estar conectados esperando la llegada de nuestros atletas paraolímpicos. Ya el avión aterrizó, ya llegan varios minutos en las instalaciones del aeropuerto Juan Santa María y nada más estamos a la espera de que se hagan presentes acá afuera. Vemos un dispositivo de seguridad, fuerza pública, seguridad del aeropuerto, policía de tránsito que continúan haciendo gestiones para movilizar a los vehículos, gracias a los más de 1.600 personas que tenemos conectadas. Liliana menciona, bienvenidos muchachos, felicidades. José Espinoza, saludos. Jorleni, gracias a todos, qué gran orgullo. Humberto Madriz, excelente campeones. Rivera, Rivera, felicidades a todos campeones. Gerardo nos saluda desde Nueva Jersey. Jeffrey Mauricio, los mejores del país, mis respetos, todos son unos campeones. Gracias a todos los que se han presentes. Mucho medio de comunicación. También personas que se quieren acercar y dar ese mensaje de agradecimiento a los atletas por su destacada participación en París 2024. Seguimos a la espera. Como repito, ya los paratletas están acá en el aeropuerto. Ya el avión aterrizó hace varios minutos. Solo estamos esperando que se hagan presentes acá. Acá lo único que estamos detallando es que se acerca el vehículo que los va a trasladar. Así que nada más esperando la salida. Gracias a las más de 1.600 personas acá, todos esperando la salida de los paratletas y sobre todo Sherman Huiti, este paratleta que nos ha dejado en alto la bandera de Costa Rica, lo más alto en París. Medalla de oro, medalla en los 100 metros y medalla en los 200 metros. Así que gracias a todos los que continúan en su sintonía. Susana Arce, que hubo un recibimiento. Ojalá se apoyen en otros deportes y no solo fútbol. Orlando Salazar, que Dios bendiga a sus atletas costarricenses. Gracias a todos los que están comentando y dejando sus muy buenos mensajes para estos atletas costarricenses. Continuamos acá nada más a la espera nada más de los atletas, fuerte dispositivo de seguridad y que harán una ruta que saldrá de acá del aeropuerto Juan Santa María para luego desplazarse hacia Ojo de Agua, pasando por la Panasonic, tomando la radial del Indora, luego fórum y demás. Así que parte de esa caravana que realizarán nuestros atletas paraolímpicos. Continuamos a la espera. Ya estamos acá nada más ultimando detalles porque sí, es que hay un fuerte congestionamiento. De hecho, a nuestra llegada al aeropuerto Juan Santa María, topamos con muchísimo tráfico y parece que ha sido parte de los impedimentos para que los vehículos que transportarán a nuestros para-atletas sean acá presentes. Continúan las gestiones de los policías de tránsito, policía, fuerza pública. Gracias a todos los que están conectados a nuestra plataforma de Facebook. Aquí nada más nos están haciendo la indicación desde Fuerza Pública que abramos un poco el paso nada más para que se acerque el vehículo que los va a transportar por esta caravana a lo largo de la ruta antes mencionada. Aeropuerto Juan Santa María hacia Ojo de Agua, Panasonic tomando la radial del Indora para fórum, luego se llega a la ruta 27 hacia la sabana, se gira antes del gimnasio nacional, tomando vía hacia el estadio, pasan por el ICE, hacia la estatua de León Cortés, se da la vuelta a la sabana, se toma nuevamente la ruta 27 pasando el peaje y se termina el recorrido en Avenida Escazú. Esta será la ruta, la caravana que realizará nuestros atletas paraolímpicos en esta llegada, en este recibimiento. Acaba de llegar uno de los vehículos que se hace acá presentes al aeropuerto Juan Santa María, nada más a la espera de que salgan la delegación y nuestros atletas. Gracias a todas las personas que se hacen acá presentes, Jorleni Granado, Javi Acosta, Katia Huertas, a todos los que nos dejan esos mensajes hacia los para atletas. Continuamos a la espera, incluso ya nada más nos están movilizando acá los personeros de Fuerza Pública, nada más vamos a proceder a movilizarnos un poco por acá, nos vamos a movilizar por acá para evitar cualquier tipo de incidente. Acá en el aeropuerto Juan Santa María, que ha llegado uno de los vehículos. Es increíble estar aquí, increíble. Soy un chico feliz hoy, muy feliz. Amigos de Tigo, recuerden activar su cuenta de Bigs Premium para disfrutar de la nueva temporada de la Casa de los Famosos México. Bueno, muy bien, gracias por acompañarnos. Estamos en vivo con la llegada de la Delegación Paralímpica a Costa Rica con don Cristian Mora junto a Gustavo López. Recuerde que le cambiamos el casco viejo por uno nuevo. Solo debe ingresar el código QR que aparece en pantalla y llenar el formulario, subir la foto del casco viejo y quedan participando un casco por una vida coseví. Don Cristian Mora, don Gustavo López, enlazamos la señal hasta el aeropuerto. ¿Cómo están? Hace muchísimo que no teníamos un evento como este y obviamente estamos hablando del gran desempeño de Sherman Whitty en los Paralímpicos. Sí, sí, si quieren podemos ir de una vez, verdad, con el recuadro porque es importante no perdernos la llegada de esta delegación de los Juegos Paralímpicos donde nuestro máximo representante fue Sherman Whitty Whitty. Ya en el aeropuerto tendrán su bienvenida a través de todo el trayecto. Eso sí está lloviendo bastante, mi estimado Monte. Sí, bueno, vamos a ver la imagen, vamos a ir a ver la imagen ya directamente desde el aeropuerto. Además, hemos arrancado un poquito antes el noticiero. Y sin cortina ni nada, pero vámonos así. Así, flat, para tenerles a ustedes junto a José Ramírez, junto a Diego Bando, que ya están en el aeropuerto y así que ya, ahora sí, estamos enlazados aquí a través de Tigos por Noticias. Mi querido José, si querés, aquí hacemos el ping-pong, ya estamos listos, incorporados al Tigos por Noticias. No vas a tener que mandar el material, así que ya vamos directos aquí, mi querido José Ramírez, junto a Diego Bando, que el aeropuerto. Adelante, José. Muy bien, ya está en el acomodo afuera del aeropuerto, observamos a la fuerza pública y toda la actividad y el desfile que está preparado con Chairman Whitty. Sí, lástima la lluvia, ¿verdad? Lástima la lluvia porque hubiera salido más gente, estoy seguro, a las calles para poder compartir con toda la delegación paralímpica. Hay que recordar que en la delegación paralímpica, por ejemplo, también estaba José Pablo Gil, que tuvo su participación importante en el tenis paralímpico. Que también estaba Camila Hayes, que también estaba, por ejemplo, Lobito Fonseca, que hasta hace unos días tuvo su última participación también. Es decir, son varios los atletas, pero claramente las luces se van sobre el campeón de los 100 y los 200 en velocidad, como lo es Sherman Whitty Whitty. Que salieron de París desde hace bastante rato. La información que tenemos es que el presidente de la República incluso ingresó hasta el avión apenas aterrizó el mismo. Fue directo, ¿ah? Y salió con él. Y salió con él, sí, salió con él. Para la foto de siempre, de casi siempre, ¿verdad? Bueno, pues esperaremos entonces. Sí, bueno, esta es la imagen en vivo del aeropuerto. Por cierto, estamos enlazados también a través de nuestras redes sociales de Tigos por Costa Rica. Vamos a ir a saludar de nuevo a José. Ahí hay una cantidad de gente importante también. Sherman va a tener conferencia de prensa mañana y hoy el recibimiento finaliza en Avenidas Cazú para los deportistas paralímpicos en este recibimiento. Recuerden que los atletas, inclusive, pues esperan hasta la finalización del evento para viajar juntos y para, en este caso, tener la clausura como tal del evento. Sherman estuvo incluso en una especie de homenaje en el equipo femenino del Paris Saint Germain, donde ha estado hoy en horas de la mañana. El equipo donde trabaja Shirley Cruz, la costarricense. Así que aquí está la señal y nosotros preparados para venir con esta imagen de la llegada de la delegación costarricense encabezada por Sherman Huitiquiti. Que según lo que hablábamos en la mañana en Tigos por Radio, donde nos encuentran en la 92.3, a partir de las 8 y 30 de la mañana, de lunes a viernes, hablábamos de que ellos van a tomar por Ojo de Agua. Eso es preliminarmente el recorrido. Ojo de Agua, luego van como para la Panasonic y luego se enrumban. Ah, bueno, ya está listo, José, ¿verdad? Sí. Vamos a saber el recorrido de memoria también. José, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Monte, compañeros. Acá nos encontramos en el aeropuerto Juan Santa María. Sí, es que hay una gran cantidad de personas, un fuerte dispositivo de seguridad, de fuerza pública, de policía de tránsito. Y es mucha la cantidad de personas que vienen a recibir estos atletas parolímpicos. Parolímpicos, el vehículo que está acá, será el que va a transportar a Sherman Huití, que tiene el lema, aquí viaja el atleta de oro. Sobre todo, se va acercando también muchos aficionados. Incluso acá está la madre de don Sherman, la hermana, la tía, todos los familiares de don Sherman están acá presentes en el aeropuerto Juan Santa María. Nada más estamos a la espera. El avión llegó hace más de media hora, llegó el avión. Pero estamos esperando nada más que llegara el vehículo para realizar la caravana correspondiente. Incluso vemos parte del comité de Cantonal de Limón, una buseta que se hacen acá presentes. Porque sí, la llegada al aeropuerto Juan Santa María estuvo complicada, mucho tráfico. Así que se estaba, aparte de eso, esperando para poder recibir a estos paratletas nacionales que nos representaron en París 2024. Muchísimos medios de comunicación, muchísimas personas que quieren tomarse una fotografía con nuestros paratletas. Entonces, vemos esa buseta del comité de Cantonal de Limón que dejó acá a muchas personas y que ya están acá presentes ahí en las tomas de nuestro compañero Diego Banda. Y empieza la ovación. Vamos a escuchar un poco el ambiente. Se oye, se siente, Limón está presente. Eso es lo que cantan acá. Y ahora el oe, oe, ticos, tan representativos que tenemos. Escuchemos parte del ambiente, nada más. Parte de lo que se canta acá en el aeropuerto Juan Santa María. Compañeros, a la espera, ya hace varios minutos que llegaron nuestros atletas. Nada más estamos esperando que salgan, pero ya están desde hace varios minutos acá en el aeropuerto Juan Santa María. Que sí, tendremos, esta caravana realizará un recorrido saliendo desde el aeropuerto Juan Santa María, luego pasando por Ojo de Agua. Luego, después de la Panasonic, tomarán la radial de Lindora por foro para salir a la ruta 27 hacia la sabana. Se gira antes del gimnasio nacional, tomando vías hacia el estadio, luego se pasa por el ICE hacia la estatua de León Cortés. Se da la vuelta a la sabana, se toma nuevamente la ruta 27, pasando por el peaje y termina el recorrido en Avenida Azcazú. Este será el recorrido que realizará la caravana con nuestros paratletas. Y hay un vehículo que transportará a Sherman Whitty, que dice aquí viaja el atleta de oro ganador de dos medallas de oro en estos Juegos de París. Y suma lo que ya tenía, lo que había cosechado en Tokio, que era una medalla de oro y una medalla de plata. Así que Sherman Whitty ya tiene tres medallas de oro y una de plata en Juegos Paralímpicos. En esta ocasión, el hombre más rápido del mundo en Juegos Paralímpicos disputados en París. Estamos a la espera, mucha seguridad, mucha fuerza pública, muchos policías de tránsito, muchos vehículos que guiarán la caravana. Que tardará más o menos hora y media y con las perezas que estamos teniendo, el día de hoy incluso se podría tomar un poco más. Pero es parte de lo que tenemos acá, compañeros, mientras seguimos a la espera de la llegada de nuestros paratletas costarricenses y sobre todo Sherman Whitty, ganador de dos medallas de oro, compañeros. Sí, no anda Doña Nelly ahí, la familia de Sherman, tal vez para... Ahí está la mamá, creo que dijo que... Quizá para ver si los tenés ahí cerca, dentro de la cantidad de gente que está ahí en las afueras del aeropuerto Juan Santa María. Tal vez ahí te sostenemos mientras vas a buscar a la mamá, si es que está accesible, ¿verdad? Porque imagino que todo el mundo va a querer entrevistarla, si es que la reconoce. Vi mucha gente de Limón, ¿verdad? Sí, y una vez más, lo que representa... Limón, el deporte limorense. Bueno, y hace poco estábamos hablando, Mora, de que hay intentos, ¿verdad? Incluso por parte de la federación, en el caso del fútbol, de hacer algo allá en Limón. Y bueno, sé que autoridades gubernamentales también quieren hacer algo para... A ver, ¿cómo puede ser que Limón no tenga un centro de alto rendimiento? Y no me refiero al fútbol, porque aquí decimos centro de alto rendimiento y creemos que todo fútbol no. Para diferentes deportes, o sea, por Dios. Compañeros. Dígame. Acá me encuentro con la abuela de don Sherman Huiti, ganador de dos medallas de oro. Bueno, recibir, bien recibido va a estar Sherman acá en Costa Rica. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, yo me llamo Ana María Huiti. Yo soy la abuela de Sherman. ¿Cómo se siente? ¿Cuál es la sensación luego de ver a su nieto ganar dos medallas de oro en París? Yo creo que ese no tiene palabra, porque todavía sigo temblando. Pero yo sabía que lo iba a hacer. Sí, porque él es valiente, entregado de todo un poco y ejemplo para los jóvenes también. ¿Cómo se vivió en Limón en su casa las competencias? Sí, casi se cae a mi casa. Casi se cae a mi casa. ¿De la celebración? Sí, sí, celebración. Muchísimo orgullo. Me vino a ver a su nieto ser mejor atleta paralímpico del mundo. Primer nieto, sí. Sí, claro, no hay palabra para expresar. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Ahí teníamos parte de las reacciones de familiares de Sherman Huiti con la abuela. La madre de Sherman está dentro, está dentro del aeropuerto. Así que recibiendo y dando las últimas solicitudes e indicaciones también para hacer la salida, porque también esto lleva un proceso de logística muy grande. Compañeros, vuelvo con ustedes mientras continuamos a la espera y identificamos también más familiares de Sherman acá en el aeropuerto Juan Santamaría. Sí, muy bien, muy bien, José. Ahí está, sí, lo de la abuela, que muy joven, por cierto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, la abuelita de Sherman. Sherman está entrando a nivel de atletismo en un grupo selecto. Cuando hablamos de grandes figuras, obviamente lo de Neri Brenner, recuerden, aquel Mundial Bajo Techo, lo de Rafael Ángel Pérez, que yo creo que también fue muy destacado. Y aunque es paralímpico, pues yo creo que lo metemos en el atletismo y está dentro de esas figuras y estas medallas lo ubican indiscutiblemente en el top de figuras del atletismo costarricense. Sí, que al final... Recuerda cuando los olímpicos iba siempre Soy la Rosa Stewart. Soy la Rosa Stewart a Barcelona. Y a Mauren en Barcelona 92. Hermana. Sí, Mauren creo que estuvo en la actividad de Gabriel Atraña ahora, la semana anterior. Sí, Mauren incluso se desarrolló como educadora y daba clases o da clases en la Universidad Nacional, pero por ejemplo, Mauren, Soy la Rosa, fueron de las primeras, Vilma Peña, de las primeras mujeres que corrieron aquí y que rompieron barreras con esto del atletismo. Sí, hoy este señor entra en una elite mundial, en realidad, ¿verdad? En una elite mundial de atletas que yo no sé qué rumbo va a tomar, ya lo dirá a Manuel Chanto que lo teníamos en la mañana en Tegosport Radio, ¿qué rumbo va a tomar la carrera de Sherman? Que por cierto, Tau, tenemos una nota lista ya, un perfil de lo que era Sherman como atleta antes del accidente y notoriamente lo que es hoy bajo la situación de utilizar las prótesis, ¿cómo arrancó utilizando las prótesis? ¿cuánto valen las prótesis? Toda esta información alrededor de la figura de Sherman Wittip. Vamos a ir a verla y seguimos pendientes de la salida del paraatleta costarricense. El hombre que está en boca de todo un país, el paraatleta más destacado en la historia de Costa Rica, pero antes de bañarse en oro, supo sobreponerse a todas las pruebas que la vida le puso de frente. Sherman Wittip y una historia destinada al éxito desde antes de su accidente, contada por su propio entrenador. Conce Neri me decía, mira Chanto, está este chico, está este otro y ahí apareció el nombre de Sherman. Si lo teníamos proyectado, no en las pruebas que está ocurriendo ahorita, que son los 1.200 metros, pero los 400 metros, era impresionante la capacidad de entrenamiento que tenía para esa prueba. Yo creo que todavía no he tenido a alguien. Después de Neri ha estado Sherman, Gerald se aproxima, pero yo creo que a nivel de entrenamiento, 400, Sherman era todavía un poquito más capaz para eso. La vida nos pone pruebas y Sherman logró superar la suya con un proceso de adaptación a su nueva vida, pero el objetivo seguía siendo el mismo. En el primer mes se podía caer 20 veces en lo que yo me daba cuenta en la pista. Cuando nos dábamos cuenta, Sherman andaba por un lado y la prótesis andaba por el otro porque ya se le había desajustado. Entonces, en los primeros meses sí fue un periodo de adaptación principalmente a eso, porque si nos ponemos a verlo ya con la prótesis desempeñándose, Sherman en su primera competencia corrió un 11.46, si no me equivoco, y ya se lo posicionó como cuarto o quinto del mundo en ese momento y siguió. La verdad es que yo creo que no le hizo mucha cabeza, tampoco fue que le cambió mucho técnicamente. O sea, tal vez no poquito, digamos que varía unos cinco grados con respecto a los demás. En cierto momento, porque digamos, si yo me pongo a pensar por lo menos un squat, una sentadilla, ni una sentadilla profunda no es nada específica para un corredor. Entonces, tampoco yo necesito que mi atleta sea el mejor en una sentadilla profunda. Yo necesito que mi atleta sea bueno en una sentadilla de un cuarto, o sea, de 45 grados de flexión de cadera. Su prótesis se convirtió en su mejor aliado y se enfocó en convertirse en el número uno del mundo. Son, creo que entre 10 mil y 15 mil dólares lo que pueden andar rondando es la cuchilla, que es la parte curva, más todo el diseño que tiene que hacer el especialista en ortopedia, bueno, en las prótesis para poder diseñarla. Las prótesis, pues, son las normales, la convencional, por lo menos la que se usa para caminar. Es un tubo, no tiene mucha movilidad. Yo creo que Sherman ha sido, pues, bendecido porque ha tenido mucho apoyo de las entidades y las empresas que fabrican las prótesis. ¿Comparte Sherman Gitti los tenis con Gerald Drummond? Es divertido, porque las burbujas de Nike, cuando con la presión de los apoyos se tiende a reventar. O sea, yo me imagino que no a todo el mundo lo sucede, pero con la fuerza que ellos aplican en el piso es total y completamente diferente. Entonces, si a Gerald se le estalla, se le estalla la pierna izquierda y le queda la derecha viva y ya no puede seguir usándola, se la da Sherman. Pero cuando Sherman compra las Spice, las compra en pares y claramente le queda la otra. Entonces, se la da Gerald por los sacados de refuerzo. No cabe duda que hoy y desde siempre Sherman ha sido un atleta destacado. Su camino ha estado lleno de altas y bajas, pero sobre todo, una envidiable capacidad de resiliencia. Bueno, ahora sí creo, José, está llegando creo que el presidente del Comité Paralímpico y toda la delegación. El recorrido va a tener la posibilidad de hablar con él. Así es, es que aún continúan haciendo todo el protocolo para ver cómo se van a trasladar, porque el carro negro que está al frente de la salida es el que transportará a Sherman, pero también hay una microbus atrás que transportará al resto de atletas y delegación y eso es lo que están terminando de coordinar para que los paratletas ahora sí puedan salir. Pero sí, yo pensaría que faltan detalles para que salga Sherman Witty. Acá hay muchas personas esperando dispositivo fuerte, tránsito y fuerza pública y esperando nada más para escuchar y demás. Por ahí pasó Holman, José. Holman es el que le ha ayudado a empresas. Sí, me voy a trasladar para el otro lado y voy a conectar el micrófono. Ok, ok. Tranquilo ahí con toda la pelota de gente que se hace, ¿verdad, Holman? Que por cierto es un gran trabajo, ahí lo seguíamos en el chat de nuestro querido Holman Mora que fue el encargado de darnos el paso a paso. Incluso contaba hoy en la mañana que cuando llegó al aeropuerto muchos le pedían a Sherman una foto y que el hombre saldaba a las personas para que se agarraran ellos la medalla y les tomaran la foto, ¿verdad? Bueno, porque Sherman... Este es el ministro, ¿verdad? Este es el ministro también de... Monte. De deportes. Dale. Estamos en vivo con esta TV42. Andrés Carvajal, presidente. Vamos a escuchar las declaraciones. Del recibimiento y todo lo que viene para el Comité Paralímpico. Bueno, muchas gracias por estar por acá y bueno, estos son antes y un después del movimiento paralímpico. Creo que demostramos que los paratletas están diseñados para marcar historia. No solamente lo que Sherman acaba de hacer que es algo histórico, sino también todo el trabajo que se viene haciendo desde la parte de desarrollo, iniciación y todo lo que podemos llegar a hacer en el alto rendimiento. Precisamente lo que significa el obtener ya cuatro medallas en Juegos Paralímpicos para Costa Rica. Sí, es algo histórico. En realidad, pues, teníamos la proyección de volver a repetir las medallas y bueno, se repiten las dos de oro y los dos récords paralímpicos. Se lo decíamos a los integrantes del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Limón. Es también una ventana que se abre y con toda autoridad ustedes pueden reclamar, por decirle así. También ayuda del gobierno, de otros entes para patrocinar a atletas que no, digamos, se enriquean un futuro, sino que tienen un presente, que ya son ganadores. Así es, bueno, esto es un trabajo articulado que hay que empezar a generar desde la parte del MEP, desde la parte de salud, desde la parte del ICODER. ¿Por qué? Porque tenemos que fortalecer las bases, tenemos que crear oportunidades para que la recreación, la actividad física y el deporte sea para todos por igual. Muchísimas gracias a Andrés Carvajal, presidente del Comité Paralímpico que está dando declaraciones. Olman, más bien nos posicionó con don Andrés para poder escuchar declaraciones. cuando continuamos aún a la espera, es que sí, la organización acá es fuerte, porque saben que son muchas las personas que quieren acercarse a Sherman y demás. Así que, compañeros, continuamos a la espera, porque sí, toda la organización que se está realizando se está complicando, porque es mucha la cantidad de gente y para poder sacar de la forma más eficaz a nuestro doble medalla de oro en París, cuatro en su, ahora en su palmarés, don Sherman Huiti. Que el vuelo llegó antes, estaba para llegar a aproximadamente cinco y diez, llegó antes y está todo este movimiento a lo interno del aeropuerto internacional de los Panestampián. Que veíamos a don Royner Mora, el ministro también del deporte, repetimos, no creo que el presidente de la República salga por ahí con Sherman, porque pienso yo que ya hizo su recibimiento adentro del avión, como digo, fotografías y ya, no creo, pero bueno, vamos a ver, están cumpliendo con sus trámites migratorios. Yo creo que el retraso, entre comillas, es por eso, porque recibió a la delegación de gobierno ahí. Entonces, ha de ser por eso la circunstancia. Sí. Bueno, ese es el movimiento. Vamos a guardar. Un agradecimiento a toda la gente que se mantiene aquí conectada con nosotros. Porque estamos aquí en vivo. Hoy juega Costa Rica, Guatemala, a las 8 de la noche. 8 pm. Partido de Nation League también. En algunos minutos igual pasaremos a información, pero le hemos dado la prioridad al arribo del paratleta costarricense, que mañana igualmente, por cierto, en TIGUS por radio, de 8.30 a 10 de la mañana, estaremos con la conferencia de prensa ya de Sherman, que va a ser en... en... en Metrocom, ¿verdad? En Metrocom, que es el patrocinador de Sherman en Guadalupe. Ahí estará dando sus primeras declaraciones el paratleta costarricense tras su arribo. No sé si aquí irá a dar algunas palabras, Sherman, si se estará dirigiendo a los medios de comunicación tras su éxito en París 2024. Yo creo que justamente eso es lo que han de estar coordinando porque por dicha se está dando esta presencia de medios de comunicación y de gente en el aeropuerto, ¿verdad? Tal vez no lo... no lo tenían contemplado así, pero repito, por dicha. Y ahí viene casi que toda la delegación que van a pasar de Juegos Paralímpicos, que repito, van a pasar por Ojo de Agua, la Panasonic, la radial de Lindora, Ruta 27 rumbo a la Sabana, le dan la vuelta completa a la Sabana y luego por la misma Ruta 27 se enrumban hacia Avenida Escazú y pues ahí sí van a... ahí sí van a detenerse un rato, ¿verdad? para atender a la gente y compartir con la gente que pueda salir. Bueno, muy bien. Ahí llegó una delegación importante de Limón que por cierto... Bueno, el gobierno ha anunciado la semana anterior una inversión cercana a los 10 millones de dólares para Juegos Deportivos Nacionales de Limón 2025. Veo ya mucho movimiento por ahí. Sí, sí, ahí está ya. ¿Creo? Sí, sí. Ahí viene ya. Dale camino, José. Gracias, compañeros. Así es, y ahora sí empiezan a dar salida. Empiezan a dar salida parte de la delegación que se hizo presente en París en 2024. Ahí parte de toda la delegación atletas que estuvieron presentes en estas justas paraolímpicas. Vamos a repasar los nombres de los paraatletas que precisamente nos representaron en el viejo continente. Paola Arana también en categoría pistola de aire en tiro adaptado. Diego Quezada de Pilar Riveros en paratiro con arco. Andrés Molina en parata y condo clase K44. Camila Geis en natación en los 100 y 200 metros. Ernesto Lobito Fonseca en triciclos clase T51. Y ahora sí a la espera de Sherman Huití. Ya todos atentos. Incluso yo creo que van a cambiar de vehículo porque el que está destinado para transportar a Sherman es descapotable, no tiene techo. El carro de hecho está empapado, está mojadísimo y acaban de acercar a otro vehículo en el que podrían transportar al bicampeón paratleta costarricense Sherman Huití. Ya los demás paratletas se montaron en una microbus que los trasladará por esta ruta que bien mencionaba Gustavo. Continúa saliendo parte de la de la delegación. Vamos a ver quién se va acercando por ahí. Pero sí, todos ellos se transportarán en una microbus y continúan ahora los cánticos de Limón está presente. se oye, se siente, Limón está presente en lo que cantan. Que incluso llegaron en una en una microbus del comité cantonal de Limón y ahora nada más a la espera de que salga el Sherman Huití. Nada más estamos ultimando este esta situación. El carro que le voy a transportar está empapado porque es un descapotable. Vamos a ver si ya tenemos ya en la ruta a Sherman y ahí lo tenemos ahí la tenemos y el júbilo Sherman Huití con sus medallas de oro en el pecho las enseña la cámara parece que no que no hay declaraciones vamos a ver la enseña la cámara la la medalla que ganó en París 2024 ahora nada más vamos a acercarnos para escucharlo aquí siempre me reciben con ese calor este de verdad que el pueblo de Costa Rica siempre está apoyando estoy súper contento pues bueno ahora tenemos que sentarnos a preparar lo que lo que sigue entonces toca planificar lo que viene se traslada para el otro lado ahí tenemos en cámara de Diego Bando enseñando la medalla ahí en primer plano a nuestra cámara Tigo Sports gracias a Diego Bando también por la colaboración muy alegre Sherman en este recibimiento con familiares y demás aquí está complicada la situación muchas personas ya se monta el vehículo que trasladará a Sherman Witty ahí descapotable para que pueda afilar el lema es aquí viaja el atleta de oro dando la mano a todos los que se han acercado con su medalla colgando en el pecho con la bandera de Costa Rica en su mano izquierda saludando a todos los que se hacen acá presentes de verdad estoy súper contento de tener este recibimiento tan cálido y bueno sin palabras de verdad que eso es algo súper súper bonito y motiva bastante espero que el deporte siga creciendo porque hay mucho talento en otros en otros tipos de deporte y esto lo demuestra pues nada este Limón es pequeño pero demostré que es una cuna de puros atletas entonces si tuviéramos más apoyo en Limón pues habrían más atletas como yo o otros Nery o Gerald Drummond que son atletas muy grandes ¿se esperó este recibimiento? pues la verdad la verdad no esto es algo es una sorpresa para mí y nada súper contento con todos los que vinieron a apoyarme aquí ¿se siente ser el para atleta más veloz del mundo? la verdad es que no tengo palabras para describir eso pero cuando crucé la meta dije wow soy el más rápido del mundo y tengo el récord así que bueno fui allá a demostrar de que estamos hechos y que Costa Rica va a seguir siendo el número uno en velocidad ¿a nivel de pruebas? pues toca prepararme para continuo ahora saludando a la tía a su hermana que que se acercan familiares que se montan al vehículo que se suben para tomar una fotografía ahí se suben al vehículo como pueden Sherman continúa Sherman con recibiendo los cálidos ahí está posando con la medalla de oro de París 2024 continúa enviéndole fotografías esto esto es increíble la cantidad de personas que se acercan acá incluso por acá tenemos a una niña que se hace presente con bandera de Costa Rica se hacen presentes muchos que quieren esa fotografía con el paratleta más rápido del mundo enseñando también su medalla vamos a acercarnos nuevamente que han dado esta es la facilidad que tiene ese vehículo que se puede acercar por diversos lados para escuchar también sus declaraciones voy a demostrar que hay otros tipos de deportes en los que se puede dar apoyo y bueno este también apoyar a Limón verdad si hubiera más apoyo en Limón pues tendríamos super más atletas y hoy yo lo vine bueno fui a demostrarlo a París que soy el mejor del mundo y no pura vida ¿qué significa ser recibido por tanto limonenses familiares amigos que vinieron de largo? pues para mí es algo muy muy bonito yo sé que en Limón siempre me van a recibir con mucho mucho amor y cariño y sí por supuesto esa es mi casa y no yo estoy muy contento por supuesto que el rice and beans nunca puede faltar pues tengo que ir a Limón a comerme mi rice and beans ahí está su Sherman que sigue muy muy feliz se acerca incluso para para que fotografíen niños con la medalla de oro que uno continúa mostrando esa medalla y continúa posando con mucha felicidad Sherman vamos a ver parece que el vehículo ya se va a desplazar pero continúa desfilando para las cámaras posando las diferentes personas que se hacen acá presentes está complicada la situación la cantidad de gente y ahora sí se empieza a movilizar el vehículo que lleva a ese bicampeón olímpico ahí está Sherman Witty recibido por una gran cantidad de personas aplaudiendo y así será su su ruta su caravana a lo largo de varios varios minutos que ya se hace acá presente continúan acercándose diferentes personas vamos a ver hasta Escazú hasta Escazú ahí nos vemos Sherman ¿qué significa el ser el paratleta más rápido del mundo luego de la situación que habías tenido en el accidente más ¿cuánto significa volver el tiempo atrás y ver todo lo que has conseguido? pues bueno esto es un sacrificio todo lo que he hecho y hemos trabajado bastante para poder lograr lograr esto y bueno yo demostré allá que con mucho trabajo y esfuerzo aparte de que es todo un equipo que está detrás de toda esta medalla que obvio sin apoyo esto esto no se puede lograr nada nada más que decir perfecto muchísimas gracias que ya se está moviendo el vehículo hay que tener cuidado también porque si son muchas las personas que se hacen presentes continúa saludando Sherman Sherman un mensaje para el pueblo de Costa Rica muchas gracias a todos por estar aquí pura vía muchísimas gracias Sherman ahí lo teníamos declaraciones que continuamos siguiendo este vehículo que ya lleva un cordón de seguridad y ahora si sale la policía de tránsito y ahora si se dispone el vehículo que transporta Sherman la microbus que transporta a los demás atletas paralímpicos ahora si hacen su salida desde el aeropuerto Juan Santa María que está con mucha lluvia acá desde el aeropuerto Juan Santa María pero ya ahora si empieza su recorrido la caravana Sherman Witte y demás delegación de Costa Rica ya ahora si salieron del aeropuerto Juan Santa María duraron cerca de una hora y media en salir de acá del aeropuerto Juan Santa María porque si el avión aterrizó una hora antes de lo que se tenía destinado pero como parte de la organización y demás se atrasó todo porque si el protocolo de seguridad estaba muy fuerte muchas personas muchos policías pero ahí teníamos las declaraciones de Sherman Witte ganador de dos medallas de oro en París 2024 compañeros bueno muy bien José espectacular buen trabajo a Diego Bando expulseándola porque estas salidas no son sencillas con tanta gente la ayuda además lo que hay que destacar de inicio es la felicidad de Sherman Witte o sea no tuvo reparo en demostrar la felicidad la emoción lo que significa sus medallas y eso es lindo cuando alguien explota en esa felicidad como la que nos estaba mostrando el paratleta y la humildad la humildad porque él se detiene a hablar habló todo lo que pudo yo creo